En un momento, baja la señora. Gracias. Amiga, perdón por una vereda alfonera. No me vuelvas a llamar amiga. Eres una mentirosa. Ya descubrí la verdad. Tú eras la amante de mi esposo. Pues te tardaste mucho en descubrirlo, ¿eh? Ya hasta se murió. De verdad que eres muy estúpida. Sí, sí fui una estúpida porque siempre confié en ti. ¿Por qué me hiciste esto? Porque te odio. Siempre te odiaba. Hugo se hubiera casado conmigo, me hubiera amado a mí si tú no hubieras llegado a su vida. Pero ya te gané. Hugo está muerto y tú contagiada del VIH igual que yo. Tú eres la que nos contagió, pero con su odio y nos arruinó la vida. Ahora vas a estar sola para que sufras y sientas lo que yo viví todos estos años que estuve sola mientras Hugo estuvo contigo. Nos volverás para siempre. Yo no quiero vivir así. Mi esposo, mi gran amor, me traicionó con mi mejor amiga. Y yo que la creí a mi hermana. No, 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 no puedo perdonarlos. Siento mucha rabia y mucho coraje porque encima me contagiaron del VIH. Frida, mi amor, despierta, ¿qué te pasa? Dios mío. Karina, Frida, Frida, por favor, despierta. Frida, Karina. Frida, Frida, ¿qué te pasa? Maldesa. Llama 912, una ambulancia urgente, por favor. Sí, señora, sí. Sí, todo va a estar bien. Mamá. Hija. Hija, bendita sea la Virgen que despiertas. Actuaron muy a tiempo para salvarle la vida, señora Montesinos. Me hubieran dejado morir, doctor. Yo solamente quiero dejar de sentir este dolor en mi alma. La única manera es muriendo. ¿De verdad quiere morir? ¿Aún sabiendo que lleva una vida en su vientre? ¿Qué dijo? Hija, estás embarazada. No, no, no. No, no puede ser. Yo durante mucho tiempo lo intenté y nunca logré concebir. Dios sabe cuándo es el momento para bendecirnos con un hijo. Pues es el peor momento, mamá, porque entonces el bebé nacería con VIH. ¿Voy a traer un hijo a sufrir este mundo? Entiendo que esté muy confundida, señora, pero actualmente hay tratamientos preventivos muy efectivos. A ver, no trato de explicarme, doctor, por favor. Tengo VIH y voy a contagiar a mi bebé. Es un desgraciado que me dejó sola. Me dejó sola con un hijo. No, no puedo perdonarlo. Me echó a perder la vida y mis ilusiones. No, hija, no. No lo seas así. Ya, por favor. Váyase de aquí, váyase de aquí. Quiero estar sola. Quiero estar sola. Quiero estar sola. Su bella nació. ¿Y nació bien? ¿Está sana? Su hijo nació contagiado de VIH. Su hijo tiene sida. ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! No, mi hijo, no, mi hijo, no. ¿Sí? Hola. Muy buenas noches. ¿Me permites pasar? Ah, sí. ¿Tú quién eres? Me llamo Aarón y soy el paramédico que te atendió en la ambulancia. Solo vine para saber cómo estaba mi paciente. Muy mal, muy mal. Soy una asesina. Voy a tener un bebé que voy a condenar a la muerte. Tengo VIH y lo voy a contagiar. No, mira, la medicina ha avanzado mucho y existen muchas maneras para que los bebés de mamás con VIH no se contagien al nacer. ¿Y tú qué sabes? Bueno, aquí donde me ves, trabajo como paramédico, pero estoy estudiando mi carrera en medicina. Bueno, más allá de la ciencia, la llegada de un bebé es una muestra de la belleza de la vida. Y tu embarazo no tiene que ser una causa de miedo, sino de lucha. Hasta hace unas horas yo me sentía rota, quebrada y con muchos deseos de morir. Bueno, pues, ahora tienes un gran motivo para desear vivir. Y vivir bien. De ninguna manera vas a estar sola cuando tienes a tu mamá para apoyarte y estar contigo. Pues, a mi papá no le va a gustar nadita que yo esté aquí. Ay, por tu papá ni te preocupes, hija. Tú no te preocupes por nada más que por tu salud. El doctor dijo que necesitas reposo, tranquilidad, para terminar de recuperar tus fuerzas. Por ti y por tu bebé. Sí, mamá. La verdad, cuando recibí la noticia yo estaba muy alterada y no estaba pensando con claridad. Pero ahorita veo las cosas diferentes. Y este embarazo definitivamente va a ser mi lucha de vida. Voy a vivir otra vez de la esperanza que me da tener a mi bebé creciendo dentro de mí. Y si es niña, ¿qué crees? Le voy a llamar Esperanza. Me emociona tanto escucharte hablar así, hija. Voy por agua para que te tomes el medicamento retroviral que mandó el doctor Zavala. Dijo que era indispensable que lo inicies ya, de inmediato. Ok. Gracias, mamá. No debiste traer a tu hija sin avisarme primero. Tida nos necesita, está embarazada, no puede estar sola. Pues no la quiero cerca de mí, y mucho menos en mi casa. No me voy a arriesgar a que nos contagie, igual que hizo con ese bebé sidoso que está engendrando. Es increíble que seas tan ignorante y tan cerrado. Me vale. Y si no quieres que la aviente a la calle por la fuerza, lo mejor será que me obedezcas y que te la lleves a su casa. Pues el bebé se está desarrollando de manera natural. No veo ninguna complicación que nos encienda las alertas. ¿Y ya se ve el sexo? Así es, señora Carmen. Frida va a tener una niña. Mamá, ¿qué dije? ¿Lo sabías? Una niña. Mi esperanza. Ay, niña. Mi esperanza. Mi esperanza. Mi esperanza. Mi esperanza.